El aumento aún no llegará para los clientes de telefonía prepago del ICE. Este jueves la Superintendencia de Telecomunicaciones determinó que la operadora incumplió con algunos procesos antes de ejecutar el alza. Uno de los requisitos solicita a la operadora que divulgue los cambios a los usuarios con al menos 30 días de anticipación. Bueno, ellos básicamente están objetando que de acuerdo con el reglamento, como ellos lo interpretan, debió haberse anunciado todo el cambio con un mes de anticipación. Eso podría suponer que entonces, si íbamos a aplicarlos a partir del primero de agosto, cuando se anunciaron, eventualmente aplicarían un mes después. Pero eso es lo que tenemos que clarificar jurídicamente. Los datos nuevos siempre se aplicarán, pero más adelante. Cada tres meses las operadoras deben presentar ante la Dirección General de Calidad de la SUTEL mapas de cobertura de datos. Estos permiten saber la velocidad con la que podrá contar el usuario según su zona de residencia o trabajo. Sin embargo, en el I se aseguran que aún esperan la notificación oficial de la superintendencia. Recibimos un comunicado de SUTEL, no tenemos todavía la notificación oficial, pero es importante, es el criterio del regulador. Se está haciendo una revisión del fundamento jurídico sobre el cual se actuó con los anuncios. Y evidentemente, a la altura del lunes o la próxima semana, se podrá establecer claramente si tenemos que hacer alguna corrección. Estamos en absoluta disposición de hacerlo en caso de que así se concluya. Por ahora no se aplicará el aumento. Sin embargo, el I se podría implementar el nuevo cobro a partir del mes de septiembre. En el país, más de tres millones de personas utilizan el sistema de telefonía prepago. Gracias por ver el video.